El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todos. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Cuál es tu visión como profesional ahorita que te estás formando en comunicación social periodismo y desde la experiencia misma que has podido tener? Bueno, yo creo que si bien es algo que se está dando mucho, ahora existen muchos métodos anticonceptivos para eso. Y yo creo que cada vez más las niñas se informan de eso. Pero entonces si se informan, ¿por qué siguen cayéndose, cayéndose en esa situación de los embarazos en adolescentes? Esos son los interrogantes que nuestra invitada de hoy nos va a responder, a solucionar en un segundo. Bueno, ¿y qué tal si ahora vamos a nuestra primera sección de hoy? Los jóvenes en la vida, donde tendremos los testimonios precisamente de adolescentes, hombres y mujeres, que nos cuentan cómo fue esa experiencia de asumir la paternidad y la maternidad. Tener a mi hijo tan joven fue un proceso complicado. Madurar a los 17 años no es fácil para nadie, y mucho menos para uno que es un niño, una niña en mi caso. Cuando me di cuenta que estaba en embarazo y le conté a mis padres, pues nunca recibí el rechazo de ellos, siempre recibí ese amor y ese apoyo, pero como padres también me enseñaron que era mi responsabilidad. Entonces tuve que madurar a la fuerza, tuve que darme cuenta que era un ser que yo tenía a mi cargo, era una personita a la que yo debía levantar, ahora tiene 7 años, está en segundo de escuela y me siento muy orgullosa de lo que he hecho hasta ahora. Tuve a mi hija a los 16 años y pues como primera instancia tener una hija tan temprana es una situación muy difícil, pero después nos damos cuenta que es una motivación, que es el motor para cumplir esos sueños y es una alegría muy grande. A ver, me cambió la vida de ser padre, le di un giro a mi vida muy drástico, aunque creo que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano y es conocer el amor verdadero. Creo pues que ser madre joven no es tanto como el error que pues como está como estigmatizado ahora en la sociedad, que ser madre joven es porque ya se tiró la vida, pues no. La verdad es que creo personalmente que es una experiencia demasiado bonita y tiene uno más tiempo como para compartir con los hijos y más que uno le puede aportar cosas desde la juventud a ellos como para su crecimiento personal. Hola, yo soy Tomás. Hola, yo soy Juliana. Ser mamá me cambió la vida porque ahora veo el mundo con más responsabilidad, amor y felicidad. Muy interesante la opinión de nuestros jóvenes andinos en cuanto al embarazo adolescente. Ahora les vamos a presentar a nuestra invitada con quien hablaremos de este tema. Ella se llama María Isabel López y es trabajadora social. María Isabel, bienvenida en Doblevía. Muchas gracias Alejo por la invitación y segunda vez que estoy en este maravilloso programa de Doblevía donde se tienen en cuenta los jóvenes de nuestro municipio. Así es Juli, es la segunda vez que María Isabel está con nosotros acompañándonos para darle claridad a los temas que estamos tratando desde el programa. En la primera ocasión Alejandra Castañeda era la que estaba acompañándome en la presentación entonces no te tocó vivir esa experiencia. María Isabel estuvo coordinando Juventud el año pasado entonces por eso estaba aquí contándonos diferentes temáticas precisamente con la labor que estaba realizando en la dependencia de la Secretaría de Salud Bienestar Social. Entonces hoy está aquí para aclarar las dudas sobre el embarazo adolescente. Como mencionaba Juli, bastante interesantes los testimonios de nuestra sección Jóvenes en la Vida donde podíamos ver María que en Andes la situación se presenta mucho y cada vez se dan más campañas y situaciones pero la cosa sigue ahí como estando un poco más controlada pero se siguen viviendo casos. Y también al principio del programa Julián ha planteado algo que me pareció muy chistoso y es que cuando se habla del embarazo siempre se piensa como de la mujer. Entonces es como que hay el embarazo en un adolescente si tú no se piensas en la niña que empieza a gestar y a crecerle su barriga a tener responsabilidades, cambios, malestares, muchas cosas pero cuando se va a ver o a pensar en el hombre no se toca de pronto mucho el tema. ¿Por qué se puede presentar eso María? Yo pienso algo que se presenta porque venimos de una cultura muy machista una cultura tradicional del paternalismo entonces siempre nuestros abuelos, nuestros padres siempre le enseñaron a las mujeres a que ellas siempre eran las que tenían que estar en el hogar siempre eran las que tenían que lidiar con el embarazo, con los nueve meses y aparte de eso, de estar embarazadas tenían que seguir haciendo las labores del hogar entonces venimos como con esa cultura machista también se presenta porque vemos que en algunas instituciones educativas no se da esta materia en educación sexual ni tampoco permiten que algunas personas externas ingresemos a los colegios a darle a los chicos como es a estas clases ¿cierto? explicarles a los chicos por qué es importante explicarles a los chicos por qué es importante como todo este proceso no solamente el proceso del embarazo es también como el proceso del enamoramiento nosotros estuvimos trabajando desde la administración municipal el año pasado cuando hice parte de la coordinación de juventud con comisaría de familia estuvimos visitando los colegios y los grupos juveniles como para explicarles a los jóvenes la importancia del enamoramiento es que no es solamente conocer a la persona e inmediatamente tener relaciones que eso sirve mucho pues la primera cita y ya de pronto empieza se da un acercamiento bastante íntimo y al segundo o tercer encuentro ya se da el acto sexual como tal entonces y sin protección que es lo más delicado ¿por qué cree usted en Madrid que suceda eso? bueno esto sea no es tanto porque no haya información porque información hay mucha si no lo hay en los colegios si la hay en las redes sociales sino que los jóvenes están ya interactuando más con las redes sociales saben más qué es lo que pasa si no nos protegemos si no es solamente de un embarazo también es una enfermedad tenemos en ese momento también muchas enfermedades en el municipio como el SIDA que se transmite también por relaciones sexuales y los jóvenes no comprenden todavía como que no perciben la magnitud de a veces de los problemas que se pueden ocasionar cuando no somos responsables y en esto también vemos que es una corresponsabilidad no solo de los jóvenes sino también de los padres y de la institución los padres a veces porque hay jóvenes que vienen de familias donde las mamás son cabeza de familia jefatura femenina entonces no están pendientes de sus hijos qué es lo que hacen con quiénes salen descuido es un poco por no llamarlo descuido porque las madres a veces tienen que salir para poder trabajar y contribuir económicamente a los gastos de la casa entonces ellas creen que dejan a eso piensan que darles todo lo que los hijos necesitan económicamente los gustos pero no está ese afecto ¿cierto? y esa comunicación esa comunicación con el otro de sentir a mi hijo no solamente como mi hijo sino como mi amigo o como mi amiga de prestarme como para esa confianza y que mis hijos me puedan contar a mí todas las cosas que les está pasando o lo que les ocurre o la confianza de tener esa conversación que a veces a los jóvenes nos da miedo tener con los padres de familia justamente porque tenemos en el imaginario que es ese padre o esa madre entonces es el superior y que hay las penas y los miedos para hablar con ellos y también está la situación perdón María donde los padres dejan de entablar comunicación con respecto a estos temas porque se piensa que en los colegios es donde se les educa en ese tema todavía se presenta mucho ese pensamiento de que bueno yo no lo educo por este lado porque bueno en el colegio es donde le deben enseñar esto y es un error bastante grande que ocasiona pronto muchos problemas en cuanto a la convivencia del hogar y las situaciones que se presentan hoy en día en los adolescentes sí Alejo también cuando decimos que la responsabilidad también de las mujeres pero también es de los hombres porque como mencionaban ustedes al principio es importante que la responsabilidad la asuman también los hombres no solo la mujer porque un hijo se forma entre dos una pareja se toma la decisión pero por qué pasa mucho esto porque los jóvenes no tienen un proyecto de vida o adolescentes estamos hablando de los 13 a los 18 años los adolescentes que es muy como en los embarazos en este momento en estos adolescentes no tienen un proyecto de vida establecido entonces lo que decíamos anteriormente empiezan a tener relaciones simplemente porque me conocí con ellos si me gustó y ya o sea no tienen un vínculo afectivo no tienen una responsabilidad de que pueden quedar en embarazo y que no tienen un futuro todavía establecido son estudiantes entonces cuando ocurren esos embarazos en adolescentes lo que sienten los jóvenes es temor enfrentarse a algo que todavía ni siquiera saben cómo hacerlo si es algo nuevo algunos tienen que salir del colegio entonces tienen que dejar de estudiar porque tienen que hacerse encargo de los hijos y otra cosa que está sucediendo mucho es la responsabilidad que está recayendo en los padres entonces ya no es solamente la niña y el joven el joven y la joven sino la mamá sino la mamá los padres son los que no los están dejando tener esa responsabilidad entonces ellos prácticamente ahora tienen los niños pero los están criando los abuelos entonces los abuelos son los que están teniendo como ese rol de padres y no los dejan a ellos y entonces ellos crecen es como con un hermano con un hermano pero no tienen esa responsabilidad precisamente con esa situación había una de las preguntas planteadas para el programa y es ¿qué decirle a los padres de familia cuando mi hijo se presenta ante esta situación de un embarazo adolescente para poderle inculcar las responsabilidades y que él es el que bien o mal tuvo el acto cayó en el error entonces tiene que hacerse responsable y empezar a despertarse a buscar medios para conseguir dinero pero tampoco sin dejar las responsabilidades a un lado entonces ¿qué decirle a los padres en esa situación? ¿qué les parece si antes de que respondan esa pregunta que es muy importante vamos a nuestra primera sección de la historia donde conoceremos justamente sobre este tema cómo le cambió la vida a un joven con la paternidad hola gente hoy les voy a hablar de un personaje del que ya les había contado algo pero les tenía reservada una pequeña parte de esa historia que no conocemos se trata de Edgar Andrés Montoya o Melgar ya lo vimos en su faceta de artesano y hablamos un poquito de su rol como padre pero hoy conoceremos esos detalles de la vida de él que lo llevaron a convertirse en un padre soltero disfruten la segunda parte de la historia de Melgar mi hija se llama Ana Girasol porque Ana es mujer de Dios y Girasol es una flor que busca la luz del sol entonces me parece bonito que mi hija sea de Dios y siempre esté buscando la luz gracias hija primero la voy a criar enseñarle como es la vida su espiritualidad formarle el carácter su psicología y luego cuando ella quiera estar con sus amigos en su adolescencia y en sus estudios dejarle un fondo pienso abrirle como un almacén de artesanías acá en esta ciudad que está creciendo y está en vía de desarrollo y de los lugares donde yo me encuentre enviarle artesanía para que ella se sostenga solvente sus gastos Melgar no le corta las alas a nadie ni siquiera a su compañera cuando ella quiso tomar un rumbo distinto él sin ningún reparo se dedicó por completo a su hija cuento con la mamá de mi hija fue un cuento casi de una década vimos cinco años a los cinco años de estar juntos de ir para arriba y para abajo prácticamente en la adolescencia vimos que podíamos estar con girasol vino girasol y ella aún continuaba muy joven entonces decidimos yo quedarme con girasol y ella tener la libertad de ir a conocer el mundo de crecer más porque ese es el verdadero amor darle la libertad al otro de que sea y fluya como es el amor que Melgar le da a su hija es genuino se preocupa por darle el mejor ejemplo un ejemplo multiplicado al cuadrado pues él es el padre y la madre de Ana Girasol muchas veces no la traigo a trabajar no la llevo a otros lugares me gusta que esté en un ambiente educativo o si no es así en un ambiente familiar pero ella dice que quiere ser veterinario yo le digo que se prepare yo a ella le digo mucho una frase de Benjamín Franklin que hay que vaciar el bolsillo de la mente y la mente llenará tu bolsillo la crianza de los hijos es un tema de dos sin embargo cuando uno de los dos padres no puede estar al frente al más valiente le toca enfrentar la situación oigan esto embarazo adolescente no es lo mismo que mujer embarazada adolescente soy Luis Alfonso Acevedo y quiero contar tu historia ahí estaba la historia de y vamos a retomar con lo que dijimos ahorita antes de ir a esta sección ¿cómo inculcan los padres a los hijos la responsabilidad que deben tener frente a un embarazo adolescente? bueno los padres deberían de no sacarlos de estudiar ¿cierto? que ellos sigan con su rol de estudiante pero que también cumplan el rol de padres entonces en el tiempo que le quede libre a la niña hacer la responsabilidad de cambiarle los pañales de darle el tetero ¿cierto? no solamente que ahí tuve mi bebé pero mi mamá me lo cuida y entonces yo puedo seguir saliendo con mis amigos como antes puedo volver a tener la libertad ni siquiera la libertad es el libertinaje que ahora estamos tomando por libertad los jóvenes entonces es como eso también a los hombres igualmente o sea que consigan un trabajo en medio tiempo así continúan estudiando pero es una carga es algo que se tienen que responsabilizar es su hijo y no tiene por qué esa responsabilidad de sus padres sino de él entonces un trabajo medio tiempo donde puedan también aportar económicamente esos gastos que se están teniendo con el hijo y con la niña porque ya ahora va a pasar a ser también como su pareja bueno María ¿qué tanto le cambia la vida a un joven cuando se presenta esta situación? pues a las mujeres les cambia mucho por las condiciones que mencionábamos hace un rato que empiezan a sufrir malestar y físicamente el cuerpo empieza a cambiar pero a los hombres ¿qué tanto les puede cambiar la vida el panorama social cuando se presenta esta situación? bueno para los hombres cambia igual ¿cierto? igual ellos empiezan a tener como un estado de ánimo más duro también porque es tomar como una responsabilidad es decir bueno ya no tengo la misma libertad de andar ya no puedo salir con mis amigos como antes tengo que empezar a mirar cómo voy a responder por mi hijo por eso es importante que los padres entren ahí y a decirle bueno si tienes esa responsabilidad hágalo no tomarla ellos creo que también hay angustia porque es la angustia de cómo lo voy a hacer qué voy a hacer cómo voy a darle puesto lo que mi hijo necesita yo me acuerdo de unas palabras que nos decía mi profesora de español del Marco Fidel y era ella nos decía que cuando tenemos hijos es dejar de soñar por nosotros y empezar a soñar por ellos entonces empezar a mirar cómo le voy a dar un futuro también a mi hijo pero sin dejar de soñar el mío es soñar por los dos yo siento que también afecta mucho a los hombres y más en esta cultura que tenemos y donde los amigos siempre están diciéndole ay no sé ella no puede salir se lo deja salir la mujer pero es que la presión de los amigos donde también está el mal consejo donde ay no pero no importa es que la que está en embarazo es ella y vámonos a la calle y vámonos a jugar el partido y vámonos a rumbear y ella es la que lo tiene que cuidar y ella es la que lo tiene que cambiar y esa es el ideal que debemos empezar a cambiar en los jóvenes es que no es solamente la mujer la que debe tener toda esa responsabilidad sino también el hombre ¿por qué no decir esta semana sale 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 Juliana con sus amigas y lo cuida lejos un ejemplo porque ustedes dos sean parejas lo cuida lejos se queda cuidando el bebé toda la noche y a la próxima semana si cambian ese es un rol es un rol que debe ser requirido por los dos con responsabilidad que sea algo equitativo que se vea de igual forma para que el niño también tenga como esa presencia materna y paterna en esas situaciones de cuidado de cambiar pañales de pasar una noche con ellos que en suma la persona que menos tiene la culpa María Isabel ahorita mencionabas que es muy importante que las mujeres no dejen de soñar cuando tienen un bebé o cuando están embarazadas pero hay muchas mujeres que incluso los hijos las motivan a seguir adelante si hay muchas mujeres que sus hijos las motivan a seguir estudiando porque algunas dejan de estudiar si están en el colegio salen si están en una carrera universitaria también la dejan tirada y salen porque necesitan a es que mi bebé cierto por eso es muy importante el apoyo de la familia de los padres de familia porque van a tener como decía apoyo ese sustento de que bueno yo no puedo dejar de estudiar porque mi familia me está apoyando y porque voy a tener mi bebé pero también puedo terminar mi carrera universitaria o terminar el colegio cierto seguir con los sueños que se tenían antes muchas jóvenes ahora en el momento de quedar embarazadas sienten una frustración tenaz porque dicen bueno acabé con mi vida acabé con mis sueños que voy a hacer embarazada como le voy a decir a mis padres que estoy embarazada porque en el momento los padres sueñan con que sus hijos van a salir de la universidad van a ser unos profesionales van a ser como un bastón para ellos cuando estén en edades más avanzadas entonces es como todo esto que los frustra y dicen bueno mis padres veían en mí algo diferente y yo los defraudeé entonces es como ese apoyo de la familia decirles nos tranquilas que nosotros estamos acá y los vamos a apoyar sería como la parte de que las mujeres y en sí a veces los hombres no dejen sus sueños tirados porque piensan que un bebé es María ahí también el cambio de situaciones problemáticas dentro de los jóvenes la drogadicción el vandalismo que la llegada de un bebé también le puede cambiar el panorama y entonces de pronto ponen los pies sobre la tierra y como bueno ¿qué voy a hacer? no puedo seguir en las mismas porque ya voy a tener un hijo entonces eso también tiene aspectos positivos en algunos casos como esos sí hemos visto a lejos que yo conozco algunos jóvenes que eran un poquito como se dice comúnmente descabezados entonces estaban en la calle consumían sustancias eran groseros en la casa casi no llegaban a la casa solamente como hotel ¿cierto? entraba por salida pero cuando se consiguieron una persona una pareja y esa pareja quedó embarazada automáticamente como dices a lejos cambiaron empezaron a mirar como bueno por los ojos de ese bebé y decir bueno es mi bebé y tengo que cambiar porque él tiene que ver otra persona en mí ¿cierto? voy a ser como ese ejemplo a seguir entonces piensan también que no pueden darle ese ejemplo a los hijos o porque ellos ya sufrieron demasiado en ese contexto donde estuvieron tanto tiempo entonces no quieren como que sus hijos repitan otra vez la historia y eso los hace cambiar los hace reflexionar y mirar como otra vía bastante interesante ese aspecto de la situación de la paternidad y la maternidad cuando se presentan esos cambios positivos ¿no? sí mucho bueno antes de seguir hablando de este tema que es muy importante y sobre todo porque lo estamos viendo desde el punto de vista del hombre de la paternidad vamos a ir a los clics con Mariana Rendón así es estamos en una nueva edición de los que quiere darles a conocer las curiosidades y las cosas más buscadas en la web en el primer lugar está el cantante Alejandro Sanz quien quedó como superhéroe esta semana en uno de sus conciertos por la ciudad mexicana de Rosarito al parecer interrumpió una discusión que tenía un hombre el cual estaba agrediendo a una mujer la frase que Sanz utilizó fue eso no se hace según los medios y los videos difundidos en las redes sociales el cantante paró de cantar para dejarse recriminar a un hombre que agredió a una mujer la música siguió pero el cantante no continuó hasta que el hombre fuese expulsado de allí poco después el cantante pidió disculpas por la interrupción y aseguró que no soporta que se maltrate a nadie y más cuando se trata de una mujer por supuesto los comentarios generados en las redes sociales nos han hecho esperar que a la mujer se trata una mujer que a la mujer que a la mujer se trata ¡Gracias! El reggaetonero fue capturado cuando salía de su casa por una investigación de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Luego fue trasladado al municipio de Copacabana, en donde se inició una audiencia en su casa. El juez le dictó medidas de aseguramiento en la cárcel de Bellavista y el abogado del cantante apeló la decisión. Mientras tanto, el herido se recupera en un centro médico e incluso estuvo durante más de un mes bajo coma inducido. El tribunal como un celaje en mi mente, un pensamiento que pasa, me trancaron, ¿por qué me acusaron? Si lo único que he hecho es cantarla a mi gente y pasar un buen rato. Lágrimas que bajan de camino a Bellavista. Continuando con el tema musical, ahora más positivo, vámonos a nuestro artista local, Sara Grove, quien esta semana lanzó su nuevo sencillo, El amor y su trágico media. Este videoclip nos habla sobre el amor de siempre. Trágico, pero a su vez cómico, pese a todas las situaciones a las que somos expuestos, no solo hombres y mujeres, sino sexos iguales. El videoclip completo lo pueden encontrar en su canal de YouTube, Sara Grove. Estos han sido nuestros clics de esta semana. Ya saben, si tienen algo que desean compartirnos, lo pueden hacer a nuestro correo, aupantvandes.gmail.com Recuerden, si quieren estar enterados de las polémicas en las redes sociales, este es su programa. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana con más... Ahí teníamos los clics con Mariana Rendón, los datos curiosos y las cosas que están ocurriendo y moviéndose en la web. Y ahora llegamos a otra parte de este nuevo formato de en doble vía, El Tablero, donde nuestro invitado se ve enfrentado a un juego que decidimos plantear para volver un poco más dinámico nuestro espacio. Así que María, te invito para que pases al tablero y elijas cinco personajes reconocidos. Públicos. Públicos, que tengan actores, cantantes, escritores o personajes de acá del municipio que admires. La idea es que tengas cinco personajes, hombres y mujeres, tú decides, te recomendaría que sean hombres, uno nunca sabe que puede salir en el juego, entonces te invito para que pases al tablero. Y yo le paso por aquí para que María escriba. Gloria Trevi. Y me soltan en que va a volver. Narcista bastante reconocida. Y Carlos Vives. Carlos Vives, de Copa, de Vallenato. Claro, la semana pasada a Carlos Vives le hicieron un reconocimiento en los premios Lo Nuestro por precisamente haber mostrado a Colombia en los escenarios. Juan, es conseja. Ay, ya, ya cambió por hombres. Sí, ok. Era la pues. Italia. Cinco. Sí, Italia. Cinco, Liz. Se le decía la carrerita. De ahora, de ahora sigue. Debes elegir un número, María. Un número del uno al diez. Lo digo, lo pido. Sí, lo dices. El seis. Julio, ¿qué es el seis? El seis, ¿a qué le darías un masaje? Elige a una de las artistas para hacerle un masaje. ¿Quién le hacía un masaje? A Juanes. Bueno, a Juanes le daría un masaje. ¿Por qué a Juanes? Lo ven y si estábamos. Lo ven y si estábamos. ¿Qué estábamos eso? Otro numerito de el uno al diez. El cuatro. El cuatro. Bueno, ¿a quién le preguntarías qué y por qué? ¿A quién de esas? ¿Qué le preguntarías a algunas de esas artistas y por qué? ¿Y por qué le preguntarías a él? A Gloria Trevi. ¿Qué le preguntarías? Ay, está descuento. Le preguntaría por qué estuvo tanto tiempo en la cárcel y nunca dijo que yo no había asesinado a su hijo. Ok. Yo creo que ahí ya está la utilización del por qué. Sí, bueno. ¿Otro número? Otro número, María. El dos. No lo le diga para el número. Como que para el otro uno. ¿Con quién te escapabas? Aún es la desierta. Piénselo bien. ¿Es desierta? Usted con esa persona solo en la isla. Pero es que no me gusta ninguno de él. A ver, ¿cómo es? Bueno, con Fonseca. Bueno, con Fonseca. Entonces, ¿sabes? Como con Fonseca. Me hubieran dicho ahí, hubiera pensado en unas personas más. No, esa es la idea del juego. Claro, que sea azar. Bueno, otro número. El nueve. Dale, Julio. Ah, claro, para que no nos vamos a ser por esto. ¿Con quién irías al cine y qué película elegirías? Con Carlos B. Luis. ¿Y qué película? Una romántica. Para que caigas en sus pechos y se repuestes. Me gusta. Pasó que ya me lo oí, pero bueno. ¿Cuál? Las 50 sombras de Cristina. ¿Ve? De qué película. De Cristina. Ay, ay, ay. Ella envió una película. A ver, a ver. No me como. Ella es la película erótica. Yo creo que es que ella quiere ser la sumisa de Carlos B. Sí. Dale, vi la pisa. A ver, después de la película está debajo. Ya la vi. Bueno, dejaste a Thalía de última. ¿Qué número? El número del uno. Al diez. De los que no has mencionado. El uno. Ah. No, no. Se va a besar con Thalía. Bueno, se va a besar. ¿A quién besarías? A Thalía. A Thalía. No, pero puede ser si un beso en el cachete. Porque hay 50 sombras. Se podría cambiar para un abrazo. Ah, fue. Pero a ella le quedó sonando las 50 sombras. No, porque me he leído, pues, me voy leyendo el segundo libro. Es una trilogía y voy en el segundo libro y me ha gustado mucho. Pero, no sé, me dicen que la película es un poco... Ah, ¿no la has visto? Yo sí. Pues no, ¿por qué? No. No, pues no, pero... Pero me cuentan que es mejor el libro que la película. Eso es correcto. Yo le leí el libro, pero sí dice eso. La verdad es que la película, a opinión personal, no me pareció muy buena. También dicen que es mejor el libro. Habrá que leer el libro. Hablando de películas y de precisamente esa temática, vamos a conocer el recomendado de esta semana. El recomendado de esta semana es El Renacido. Es una película estadounidense estrenada en diciembre del 2015. Producida y dirigida por Alejandro González. El guión, adaptado de la novela de Michael Punk, fue escrito por González y Mark Smith. La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio. Año 1823, en las profundidades del América salvaje, el explorador, que es protagonizado por Leonardo DiCaprio, participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo. Glass resulta gravemente herido por suerte 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 por suerte. Glass resulta gravemente herido por suerte por suerte por suerte por suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué falta ahí para poder que todo ese trabajo que están realizando desde las diferentes dependencias, desde los hospitales, pueda tener frutos? Porque la situación como tal puede disminuir un poco, pero sigue estando ahí presente en la juventud y en la adolescencia del país. ¿A pesar de que cada vez son más prevenciones y más métodos que se utilizan para prevenirlo? En lo que evidenciamos Juli, porque estuvimos hablando con los jóvenes y muchos jóvenes tenían muchísimo más conocimiento del que nosotros teníamos frente a esos temas. Otro es que los jóvenes casi no conocen su cuerpo, no conocen su aparato reproductor masculino ni femenino. Entonces estuvimos como haciendo unos talleres para fortalecer como esos temas, ¿cierto? Para que ellos se conozcan, para que se miren, para que no tengan miedo a tocarse. Es que es mi cuerpo, ¿cierto? Entonces como es mi cuerpo yo lo puedo tocar, yo lo puedo reconocer. Y sentimos que en ese aspecto es la irresponsabilidad, ¿cierto? No somos responsables cuando vamos a tener una relación con otra, con nuestra pareja. Entonces nos dejamos llevar por el momento. Y los jóvenes conocen los métodos anticonceptivos. Igual en el hospital hay un programa que se llama Servicios Amigables para los Jóvenes y es totalmente gratuito. Donde ellos pueden ir, donde pueden entrar en el programa de planificación y no lo están utilizando. No lo utilizan porque las chicas empiezan a planificar con las pastillas. O les da pena ir, que no, ay no, que me ven, porque en la farmacia entonces las van a llamar en público. Ay, hola, Anita. Entonces sienten como ese miedo, ese temor. Frente a eso digo que, bueno, es la irresponsabilidad de su parte porque se deja llevar por el momento. Entonces llegamos y conocimos a una persona, como decíamos ahora, es que ni siquiera lo hacemos porque estamos enamorados. Es decir, porque es como por ese instinto y por dejarnos llevar del momento. Por dejarnos llevar, entonces no lo hacemos. Igual así como hay métodos anticonceptivos como el condón para los hombres, también hay un condón para las mujeres. Igual lo estuvimos, se lo estuvimos presentando pues a todas las chicas en el grupo juveniles en los colegios para que conocieran que sí, bueno, no. El hombre no se quiere proteger, pero entonces yo sé. También están, igual que como hablamos con el embarazo que no es solo de las mujeres, también se puede decir en este caso que también la responsabilidad de los métodos anticonceptivos también está de parte de las mujeres. También está de parte de las mujeres. La responsabilidad ahí que ahora que mencionan lo de los preservativos es que las niñas o las mujeres, jóvenes, adolescentes, cuando tienen esa idea de que empiezan una vida sexual activa, entonces mantengan su condón también en la billetera, en el bolso. Porque no se sabe cuándo se puede presentar ese encuentro con el novio, con esa persona con la que se está compartiendo. Y bueno, si el hombre no lo tiene, pues yo lo tengo. Así no sea el femenino, pero entonces tengo el condón para que el hombre lo utilice. El llamado también es a la responsabilidad de que el condón no se carga solo, pues no solo lo carga el hombre, sino que las mujeres también deben contribuir de pronto a ese acto de responsabilidad con uno mismo. Y hablando de responsabilidad, María Isabel, ¿qué le dirías a todos estos jóvenes hombres? Porque los hombres son la mayoría de veces que se nota que se vuelan o huyen de pronto de la problemática de ver que la novia, bueno, la pareja, otra mujer es embarazada. ¿Qué le dirías a esas personas para que no huyan, sino para que se responsabilicen? Bueno, yo les diría que el tiempo del machismo y el paternalismo ya pasó, ¿cierto? Que ahora estamos en una nueva época, un nuevo contexto, donde la responsabilidad es de ambos. Entonces, si nosotros fuimos responsables en el momento de tener relaciones, entonces que también seamos responsables en el momento de asumir las consecuencias que se vienen cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una persona sin cuidarnos. Entonces, es que, muchachos, no es solamente la mujer la que está embarazada, la que debe pasar nueve meses, la que tiene que responder por el bebé en todo el proceso de crecimiento, sino también los jóvenes. Entonces, la invitación es para que nos responsabilicemos en eso. Yo creo que aporto también ahí, María, que la responsabilidad o esa temática de que el embarazo en adolescente es solo visto en mujeres, es el llamado para toda la sociedad. Porque todavía familias empiezan a ver como que están embarazados, pero no es que la que está en embarazo es ellas, no, el embarazo es de los dos y deben ser conscientes de esa situación. Entonces, el llamado sería inicialmente a esos jóvenes que están en esa situación, pero también a la sociedad en general, para que pongan también un poquito, un granito de arena ahí en esas situaciones, para que los pelados también empiecen a hacer conciencia de que, bueno, yo también tengo responsabilidad ahí. Así como disfruté el acto sexual donde dejé a mi novia en embarazo, también tengo que disfrutar ese proceso porque es una situación que ya hay que asumir. Entonces, hay que disfrutar también ese proceso del embarazo, de la gestación y la crianza sobre todo porque compartir con un hijo es algo muy bonito, diría yo. A eso quería yo agregar que además yo siento que más que de responsabilidad obligada es algo más de afecto, o sea, de saber que es mi hijo, o sea, yo lo hice y es el que va a sufrir más adelante las consecuencias de no tener con un padre, quién sabe cuántos problemas se le van a salir encima justamente por esa carencia. Entonces, la importancia ahí como esa sensibilización y ese amor de que es mi hijo. Es ahí donde entra también la importancia de que sea un hijo planificado, o sea, no es solamente tenerlo porque entonces no va a tener ese grado de afecto, porque lo voy a sentir siempre como alguien que frustró mis sueños. Entonces, la invitación es eso, cuando ya tengamos un proyecto de vida establecido, cuando ya salgamos de la universidad o del colegio y cuando tengamos un trabajo estable, que nosotros sabemos que podemos planear y decir, bueno, hablar con mi pareja y decir, bueno, vamos a tener un bebé, ya tenemos esas condiciones económicas donde podemos tenerlo, entonces que sea como algo consensuado, o sea, que sea entre los dos, que se tome la decisión de ambos y no que sea solamente por un momento. Bueno María, y ahora que mencionas ahí precisamente lo del embarazo no deseado, hay que hacer de pronto una claridad a las personas que nos están viendo y ya para terminar el programa, y es que no siempre los embarazos no deseados son en adolescentes, también se presentan embarazos no deseados fuera del rango de la adolescencia, entonces también darle claridad ahí a las personas que nos están viendo, pues dejar de encasillar los embarazos no deseados solo en adolescentes, porque también se presentan en otras situaciones. Muy importante aclarar eso, Alejo. Bueno, nosotros hemos incluido también en el programa una pregunta un poco picante para nuestro invitado, que es sorpresa, a ver qué nos responde María Isabel, y aquí te vamos a preguntar, ¿qué opinas de los tríos? Una pregunta bastante picante, Juliana. Bueno, ¿qué opinas de los tríos? No, siempre. No de los tríos, de los tríos. De los tríos. No sé, creo que son como las preferencias de las personas, igual yo también quisiera ser uno. Ay, bueno, bueno, o sea, sería una experiencia, una nueva experiencia. Claro, hay que experimentar las cosas de la vida, arriesgarse. No hay capillado. Dicen que en la variedad, en la variedad es al placer, entonces claro, hay que cuidarse. Bueno, televidentes María Isabel, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de En Doble Vía, supremamente enriquecedora, sobre todo por esto de los embarazos adolescentes desde la paternidad. Muchas gracias para ustedes también por invitarme en este programa y espero pues que sigan como que con el programa y teniendo en cuenta a los jóvenes de nuestro municipio, porque hay muchos temas de los cuales se puede hablar y esos espacios me parecen estupendos. Por supuesto, ese es el objetivo sobre todo de este programa. Televidentes, de esta manera terminamos con En Doble Vía, esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Aupan, la televisión de los andinos.